Los esfuerzos de organización del movimiento campesino no son iniciativas divisorias, tal y como lo aseguran algunos, explica Medardo Mairena. Hemos abierto las puertas para muchos movimientos dispersos, como lo dejamos claro el 18 de enero, que hay una cantidad de movimientos que no están ni en la UNAM ni en la alianza y que han dicho queremos trabajar con ustedes, nosotros les abrimos las puertas y eso no significa tener doble discurso, al contrario, son esfuerzos necesarios que se necesitan hacer para que podamos agrupinarlo bajo un solo puño, para que podamos tener la fuerza, la energía necesaria para ejercer presión, que es lo que necesitamos poner. Para nosotros la prioridad en estos momentos es que podamos lograr esa gran coalición, que podamos tener un nivel de organización territorial a nivel nacional, que es lo que estamos haciendo, para lograr ejercer presión desde las calles, para poder lograr exigirle el régimen que tiene que sentarse y responder también por los delitos de lesa humanidad, porque es el responsable del sufrimiento de este pueblo. Indica que ellos están de acuerdo con la inclusión de los partidos políticos en la coalición nacional, puesto que sus bases así lo demandan. En el campo la mayoría de la gente se sienten identificados, si no están en el CxL están en el PLC, pero ellos se sienten identificados, ellos han querido que de alguna manera esos partidos se puedan juntar de cara a un proceso electoral. Pero para el movimiento campesino, en estos momentos, la prioridad no es la cuestión electoral. La prioridad es que podamos tener la suficiente fuerza para poder presionar al régimen que debe sentarse en una mesa, para que podamos hablar de las reformas electorales. Pero para sentarnos en una mesa tienen que haber condiciones, y las condiciones tienen que ser que regresen los organismos defensores de derechos humanos internacionales, incluyendo la Unión Europea, pero que también deben de liberar los presos políticos, deben de parar de una vez por toda la matanza, deben de permitir que los exiliados regresen sin ser perseguidos, mucho menos asesinados. O sea, tienen que haber esas mínimas condiciones para que podamos sentarnos, pero hablar del tema que necesitamos hablar, cómo es salir de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.